¿Por qué no has venido? No podía. ¿Cómo ha ido? ¿Habéis presentado la demanda? No. ¿No? No ha hecho falta. Han contactado con el abogado para negociar. Por lo visto han preferido llegar a un acuerdo que tener que lidiar con cierta. ¿Quién me mandas en el juzgado? ¡Ey! ¿Qué te pasa, Inés? Inés. Esto es tuyo, Manuel. ¿Y lo que es esto? Tú míralo, ¿vale? Cuando lo veas, lo vas a entender todo. ¿Inés? ¿Inés? Bueno. Bueno. ¿Inés? Gracias.